Música Si es verdad que durante el partido parecía que habíamos ya los tres puntos pero bueno yo creo que se vio el equipo otra dinámica, otro ánimo a pesar de que era líder porque siempre eso motiva un poco pero bueno yo creo que a partir de ese partido, aunque es un puntito que no nos sirve para salir de abajo pero nos va a venir muy bien para salir de ahí Sí, al final ganas un partido y te pones cuatro o cinco posiciones más arriba y bueno, un filial depende del día que tenga puede salir un día bueno, yo que he estado cinco años en uno puede tener el día tonto y que te salga todo o puede... que es todo lo contrario Sí, claro, eso es lo que te decía, que ojalá el domingo le toque el día tonto a ellos y nos pondremos a venir con los tres puntos para Melilla Yo creo que hay que seguir con la dinámica defensiva del último partido que el líder no nos creó apenas nada e intentar mejorar un poco el aspecto ofensivo para... Ya te digo, si mantenemos la portería a cero mínimo un punto traemos así que con meter un gol... Sí, yo ahora mismo me encuentro muy bien físicamente después de una regularidad, una serie de partidos y nada, seguir intentando dejarlo todo sobre el césped y que podremos conseguir una buena racha Sí, estamos ahí, ya te digo, ganando dos partidos te pones más cerca de play-offs que de la zona baja Así que intentar conseguir los nueve puntos que nos quedan en plan los seis puntos que nos quedan antes del parón y seguramente nos podremos una posición mucho más alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!